Vean me tiraron esto Que bonito acá Ahí estamos Todos nos agarraste? Si Usted creía que eran personas Hasta que ya vio que no se movieron Usted quedo igual cuando fuimos a Nueva York Es que mira que bonito Que pasó con el sorbete mamá? Me embulfó ligero No, lo terminó todo Es que como el sabor Y más que le salió una Un hilacha ¿De qué sería? Nunca había visto el hilacha Me dejó Me voy a ahogar Tuvimos problemas con el video en vivo Por eso el sistema No se que es lo que pasó Por accidente se borró el video en vivo Solo las personas que alcanzaron A verlo Ya no he visto más personas Briseida la que estaba ahí conectada Pero no, por eso estamos grabando otro Otro videito Aunque sea cortito Aquí antes de irlo Aquí esta antena Yo no se Creo que lo bloquearon Lo bloquearon Lo bloquearon Entonces no pude Quiere quererlo componer ahí Pero Vamos a continuar para acá Vamos a ir a A seguir caminando Y si tiene hambre Podemos ir a comer A aquel restaurante que está allá Mira ve ¿Te fijas? Si, ya lo vi de ella Redstone Si Piedra roja Piedra roja Ajá, piedra roja Redstone Aquí compró el sorbete mi mamá Jajaja Gran rótulo, grande No se acepta este cash Solamente tarjeta En tres veces le pregunté mamá En tres veces le pregunté Y cuando le pago, le pago en efectivo Jajaja Bueno y hablando de efectivo ¿Será que agarré la tarjeta? Vamos a ver No sé O si que lo tengo Ajá Si que lo tengo Ajá Porque no vaya a hacer de que me haya quedado allí ¿Verdad? Bueno En el cajero automático ya me ha quedado la tarjeta Ah, pero te la han dado Sí También este El La licencia Ya se me ha quedado En lugares Como el domingo está lleno de gente Y vas a ver en la tarde más todavía Porque la hora fresca busca la gente Es que esta hora está bien Es bien sofocada esta hora usted Mira como andan azuleando los niños allá arriba ¿Por qué quiere que yo la suele? Necesitamos un sombrero Cabal Necesitamos un sombrero Y los lentes ahí los ando en el carro Fíjese Es como que no anduviera Yo los ando también Guardado ando No ¿Dónde gaan? Aquí Vémosle Ya buscando para allá Ajá Aquí vémosle Solo vamos a dar una toma Ja ¿Cómo dice? Aquí por fin Para arriba como no hay gravas eléctricas y si bien con gusto si fueran gravas eléctricas creo que me hubieran dicho lo mismo vamos a ir buscando la sombra o el pasamanos nos faltan los dos? las dos cosas mire hoy si me ha quedado claro porque es que hacen el pasamanos que en ingles se le llama handrail y eso es para que se sienten cómodos se sienten cómodos de irse agarrando de ahí si te estropezas, pasasasas si bajas en el lado no te pasa nada pero si bajas en el lado no te pasa nada yo creí que se iba a venir aquí por el centro de las gravas mire aquí ve que bonito va del Army no hay que ir a tomar una foto ahí no hay que ir a tomar una foto aquí con el Army ¿qué es? bien 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 tirada vele yo veía que era en vivo usted pensaba que era personas reales vele 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 bien atirado es que qué bonita usted creía que eran personas usted quedó igual allá cuando fuimos a nueva yora es que mira qué bonito usted buscando de la cartera para pagarle porque en nueva yora se le tiene que pagar porque dije yo no dije yo pues sí que es mala educación mi mamá le confundió con el hombre va a pillar a la mujer no sólo en el salvador se ve eso mire hasta aquí en eeuu de que la gente no no sólo tira la basura ajá mira vay vos aflejido póngase ahí entonces mami aquí aquí hago esto porque a mi mamá le gusta subir fotos en el facebook entonces vamos a compartirlas a poquitos ahí ahí estamos todavía está pensando en los muñecos en la como que se le llaman los si no pero es que en las ventas de ropa le dicen un nombre manicure así manicure no me acuerdo pero bien bien dos águilas era que el hijo era que el hijo era que el hijo le ha dicho que tome la foto y voy no es que lo han hecho bien original y mira los ojitos que bonito pero dice que no se meneaba pues no y como dejó los 20 dólares nomás pedían los que se tomaran las fotos hasta las mujeres peladas que andaban ahí no les dijo uno el que andaba con la culebra que le dieron como 5 dólares le dieron y lo rompió y otro le dio 3 también era más el otro otro pobrecito sacó como 11 dólares billetes de a dólares y todos los contó y le hizo la cara no le dijo 20 me lo había dejado a mí jajaja vamos a ir buscando entonces en lugar de romperlo vamos a ir buscando ya el carro ya venimos a mira cuantos están tomando fotos que huele a comida lástima que ya comimos nosotros no 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 me gustaron son aguajosas pero la sopa es reciba y también que no me dieron de las que yo quería no me dieron de lo loco con queso solo de frijoles las dos por aquí bajemos ajá como abajo tenemos el carro a la izquierda a la derecha ah pues mira te quiero decir que aquí agarramos para arriba allá afuera una enfermera pero soy enfermero vamos o luego nos han puesto jajaja no es que tal vez no lo no se acuerda es que yo andaba buscando siempre donde tomar mis fotos si como ya ves vos hace 3 años si hasta hoy los pusieron con el niño calito fue que vienes a ver y reina ella tomo varias fotos el taxi ve para 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 descansar ya fuimos a comer ya ya se tiró ese sorbetillo que la mitad o se comió más de la mitad estaba ácido estaba ácido y voy sacándole mira será que camote me quitaron la la cáscara la cáscara les quedó la cáscara aquí no la han botado nada aquí la chasarrilla se ve las cosas este es otro restaurante mira mamá bonito aquí como se llama aquí en el National Harbor ahí no lo pronuncio bien pero algo así más o menos esta bonito para venir a caminar para venir a distraerte pero esta hora es muy caliente creo se quema en la tarde en la tarde si mire cuando hicimos el video en vivo no no estaba muerto aquí abajo por donde esta la la ruedita el carrusel si quiere para que se monte el carrusel no? no le gusta eso? bueno entonces despidamos el video mamá ahí los invitamos siempre que estén activos que suscriban los que vean los videos que están suscritos ahí vamos a aprovechar los días que mi mamá va a estar aquí dicen que ya usted mamá no saben si está aquí o está en el salvaje así me dijo no pero es que lo que pasa es que como yo la quiero tener acá pues y que aproveche para el verano y también como allá tiene a Rich a la Beatriz a la Judy a los niños va entonces tiene que estar viajando por eso por eso no tiene no está estable pero lo importante es que usted se sienta bien por eso así que gracias a todos gracias a todos por siempre acompañarnos en cada uno de los videos que estamos ahí subiendo se les aprecia mucho y recuerden darle esa manito arriba a los videos para que que nosotros veamos que si les gustan los videos que hacemos si eso significa que si les gusta verdad si bueno se les quiere mucho bendiciones nos vemos en la próxima se les quiere